Esta inversión integrada con un eventual eje turístico con el Tren Maya, otro gran, gran proyecto, habrán de catapultar a Chiapas al lugar que nos corresponde, como un destino turístico alternativo de clase mundial. Muchísimas gracias, señor presidente, muchísimas gracias, gobernador, por la atinada visión de apostarle fuerte a nuestro estado. Este sistema aeroportuario de la entidad, conformado por los aeropuertos, este en el que nos encontramos, el de Tapachula y de Palenque, será sin duda beneficiado por el proyecto de gran visión que ha emprendido el señor presidente del Tren Maya. Estamos rescatando la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, y este aeropuerto era una necesidad su ampliación. Además, señor presidente, las obras de infraestructura, como usted lo ha dicho, también son justicia social. Y queremos reconocer todas las obras de su gobierno federal para el sur y sur y este de México, que sin duda alguna va a potenciar el desarrollo económico del estado de Chiapas. Por eso, hoy decimos que este aeropuerto es de todas y de todos, y eso es Chiapas de corazón. Por eso me da mucho gusto estar aquí, también inaugurando esta ampliación del aeropuerto Tuxla, que significa una gran obra. Chiapas tiene mucho potencial turístico. Se está enfrentando muy bien la crisis sanitaria, la pandemia en el país, y en particular en Chiapas. Este estado y Campeche son los mejores en cuanto al manejo de la pandemia. Poco a poco se ha ido reactivando la economía. En cuatro meses en Chiapas se entregaron créditos a 110 mil créditos para pequeñas empresas. Esto ayudó mucho a que tanto empresas del sector formal como del sector informal se mantuvieran. Chiapas ha tenido, desde que inicié mi gobierno, un trato preferente, especial. México es muy bello, todos los estados, pero Chiapas es el estado más bello de México. Entonces invito a todos los mexicanos que visiten Chiapas. Vamos a seguir apoyando al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, le tenemos toda la confianza y van a seguir llegando recursos para el desarrollo de este gran estado de Chiapas. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!